¿Cómo andan Millo? Hoy estamos con un nuevo video en el canal porque hoy se estrena la estatua de Marcelo Gallardo así que en este video les voy a mostrar todo lo que deje la inauguración de la estatua del muñeco cómo lo van a vivir los hinchas, los ex jugadores de River que estén, emblemas, los jugadores actuales algunos que haya pasado por la era de Marcelo Gallardo y obviamente todo lo que deje el evento del muñeco el técnico más ganador de la historia de River, su estatua de bronce, la más grande de todas así que como les digo siempre les voy a dejar algunas tomas y ya estaremos entrando en lo que va a ser el evento del muñeco Gracias por ver el video Porque cuando crees Lográs lo que ni siquiera te habías animado sonido Felices 119 años a mi querido River, gracias ¡Atención! ¡Gol! 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 ¡ por todo el ambiente que hay acá en el evento, hay 100 ingresando más, barco adentro, ahí le voy a poner su bus Buscando la cabeza, odiarme ya Martínez, Zuculini, 1, 2, 3, 4, 4, 3, Zuculini Y ahora es buscar la cabeza, una cabeza milagrosa y resistir, para buscar por el lado de River, explotar cada jugada que se le presenta La pelota la va a sacar con el gol tercero y gol de River, gol de River ¡Gol! ¡Gol! Bueno Millo, ya está por comenzar, está por venir Gallardo Ahí como ven ya está la escultora, Mercedes Hola a todos, ¿cómo andan? Qué placer verlos, cuánta gente, mirá lo que es la Avenida Figueroa de Corta, impresionante Un poquito pasada a las 4 de la tarde, realmente vamos a vivir una jornada histórica aquí en los alrededores de la Avenida Figueroa de Corta Algunos invitados, vamos hoy a descubrir la estatua de Marcelo Gallardo Y muchos de ustedes han sido parte, han sido grandes protagonistas Seguramente más de uno trajo su llave aquí a los alrededores del Monumental Alguna pieza de bronce, entre todos los hinchas de River han construido la estatua de Marcelo Daniel Gallardo Bueno, aquí tenemos invitados, le damos la bienvenida a Jorge Brito También tenemos a Rodolfo Bonofrio, Enzo Francescoli, ahí lo vemos también Al chileno Salas, como te va, Gran Días, bueno, impresionantes de Madrid En este momento están ingresando, por ejemplo, señora Tambaidana, Nachos Fernández, Enzo Pérez Una cantidad de amigos, conocidos de Marcelo Gallardo también Personalidades que han formado parte de su historia Que quieren acompañarlo en esta jornada tan, tan especial Justamente la estatua la vamos a descubrir al lado de la de otro prócer De River, ¿no? De Ángel Labruna Pero bueno, hablamos de Marcelo Gallardo El técnico que más títulos ha obtenido como entrenador en la historia de River Y a él, también tenemos por aquí a Juanfer Quintero Otro ídolo de Madrid también, que lo hemos visto recién Le contamos a los que se prenden a esta transmisión a través de la televisación Que hemos estado viendo las pantallas gigantes De esta armonitoria, bienvenido Marcelo A ti está tu pende que te está esperando ¿Cómo te va? Marcelo, bueno, muchas gracias Qué momento especial, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás viviendo? Me decías, estabas emocionado recién La verdad que hay mucha emoción Te gusta escuchar a la gente cantar, bueno, ¿eh? Tanto amor, te transmite, está también tu familia Allí presente, tus amigos Muchos felicidades que nos ven a acompañar en este día tan especial Llegamos a homenajear Marcelo Vamos a hacer un recorrido Por todo lo que ha sido tu historia en River Y te parece De promesa a crack Hemos titulado lo que es la primera etapa de tu vida De tu carrera cuando eras muy pequeñito y llegaste a River Podemos ver, te parece Vamos a ver un video para emocionarte un poco Mirá, nos vamos a compartir La Comisión Argentina Que es una gran promesa del Club de Nacional este chico El muñeco Gallardo ¡Gallardo, gol! ¡Gallardo, gol! ¡Gallardo, gol! ¡Gallardo, gol! ¡Gallardo, gol! ...que quiere conocerlos Nos ponemos un poquito más acá adelante Así nos pueden ver bien ¿Cómo era Marcelo cuando recién arrancó? Porque sabemos que sos un par de años más grande que él Pero ya asegura... ...el final llegó con un colchón a la habitación La puso al medio Y dormía con nosotros al medio Bueno, nos lo mandaban para todos lados Y si quería estar con ustedes entonces Porque sabía que le iba a pasar bien Y nadie, ¿no? Seguramente, aparte, sabía todo el talento que había Sí, aparte tenía que ir a buscar el helado Tenía que buscar el helado Ahí teníamos a la gata Pero... Bueno, feliz de la evolución que tuvo Marcelo Feliz de... Orgulloso de haber sido su compañero Y amigo hasta el día de hoy Contento de todo lo que logró Con esta querida institución que tal tomamos Y bueno, feliz Darte las gracias Felicitarte en frente de toda tu gente Porque creo que lo que hiciste fue algo muy importante Y me llena de orgullo que lo hayas logrado Y felicidad también por la persona que fuiste siempre Así que te felicito a mí Y bueno... Hablábamos mucho cuando él era entrenador Y digamos que él simplificó todo el trabajo De las divisiones formativas Porque nosotros teníamos que copiar Era como un espejo Como un manual acelerado De lo que teníamos que hacer Como dijo Marcelo La verdad que estamos todos orgullosos Lo que lo conocemos de chico De lo que ha hecho En lo que se ha transformado En una verdadera leyenda de la institución Junto a muchas que gracias a Dios Tenemos en el club Y bueno, yo la verdad que quiero Felicitarlo, agradecerle Porque a pesar de que soy mayor que él He aprendido de él Y aprovecho también como hizo Marcelo A felicitarlo, agradecerle a él Y a varios de los que están acá atrás Por haber ganado La final más importante De la historia del mundo Muchas gracias Fernan Gracias Marcelo También la verdad que es Segunda ría Y tercera ría Aquella historia que tantas veces hemos escuchado también De cómo fue el elegido para ser el técnico de River Sí, bueno, buenas tardes a todos Gracias por acompañarnos Nada, la verdad que él lo sabe mejor que nadie Nos conocíamos de todas las épocas que hemos visto de jugador Con Hernán, con Marcelo, con muchos Con muchos que hemos compartido su momento de jugador Y bueno, un poco lo que hablaba Hernán recién Conocíamos todo su personalidad Su manera de ser Su manera de comportarse Cómo conocía y cómo ama este club Así que Nada, después Lo mío fue pura intuición Y el resto ya lo he dicho mil veces Es todo mérito de él Mérito de los colaboradores Un poco entre ellos Muchos de los que están por ahí Pero creo que el gran mérito Ha sido de Marcelo ¿Qué te dijo en la previa de aquellas finales Que por diferentes circunstancias Te ha tocado dirigir a vos? ¿Cómo era el día a día con él también? Bueno, buenas tardes para todos Marcelo, para mí Es un hermano que me dio la vida Que me dio el fútbol Y lo que más me preocupaba Poder estar siempre a la altura De la responsabilidad En cada momento que me tocó estar Él siempre nos transmitió tranquilidad Y seguridad en nosotros Tanto en Hernán como en mí Y poder estar tranquilo Porque el equipo estaba trabajado Teníamos grandes jugadores Y siempre confiamos en ellos Así que teníamos la tranquilidad De que los jugadores iban a responder siempre Un poco lo que decía Matías Para nosotros era una gran responsabilidad Pero sobre todo por Teníamos que responderle al amigo Al jefe del grupo De alguna manera entonces Y era transmitir Cuál era el mensaje de él Entonces una responsabilidad Tanto ese partido como la vuelta Entonces en realidad todo ese mes Que se desarrolló Entre que pasaron las dos finales Así que el final es el que habíamos soñado Bueno, se ha basado en la palabra creer Porque veíamos a Marcelo jugador A Marcelo entrenador Logrando sus primeros títulos Pero después llegó la etapa Que realmente ha marcado a muchos Y tiene que ver Y que crea Porque la verdad Que tiene con que creer ¡Arriba al finalista de la Copa y al favor Dominica! ¡Arriba al finalista de la Copa y al favor Dominica! ¡Arriba al finalista de la Copa y al favor Dominica! ¡Arriba al finalista de la Copa y al favor Dominica! ¡Arriba al finalista de la Copa y al favor Dominica! ¡Arriba al finalista de la Copa y al favor Dominica! ¡Arriba al finalista de la Copa y al favor Dominica! Gracias por todo el aspecto y el amor de mi vida. Ha sido una historia hermosa. Muchas gracias. Bueno, creer que ha sido una historia hermosísima. Sabés que vos has logrado que con tu frase mucha gente se ha tatuado. Realmente has marcado. Con tu frase ya vamos a poder charlar. Buenas tardes a todos. Nada, un placer. Placer. La verdad que hemos vivido todos los años que... Menos el último año, si no todos los años que el partido estuvo en el club como entrenador, lo compartimos. Y nada, especial para mí. Yo muchas veces dije que empecé a entender un poco el fútbol cuando me empezó a bajar algunas líneas y algunos consejos y algunos retos también a la vez, pero siempre para crecer. Yo soy un agradecido. Yo creo que soy lo que soy en River por haber ganado Copa y bueno, por haber tenido un entrenador en los cuales me ha marcado. Agradecimiento. Es eterno como nuestra Copa. Y nada, y a la vez me agarró una época que disfrutaba cada momento y como le dije, iba a estar en River hasta que disfrute, hasta que me daban las ganas y creo que he cumplido y creo que siempre le he sido fiel a lo que él me ha pedido y a lo que mi compañero también me ha pedido y más agradecido no puedo estar. Hay fiesta todo el tiempo. ¿Cómo estás, Juan? ¡Qué lindo verte de vuelta con el Monumental! Nacieron el mismo día, aparte. Son el 18 de enero, ¿no? No hay casualidades. No hay casualidades. Bueno, no, la verdad que buenas tardes a todos. Agradecido por volver a ver a mis hermanos porque siempre lo he dicho así. Marcel, agradecerte por la invitación. Y no, la verdad que muy contento por haber hecho historia en un club con tantas figuras que han pasado y nosotros somos privilegiados. Bueno, siempre era totalmente diferente. Una persona tranquila, obviamente con su carácter. Pero realmente como entrenador hay días que te querías ir a los puños. Pero la verdad que nada, agradecido por todo eso. Y bueno, hoy estamos celebrando algo que fue muy importante por medio de ese carácter que tiene. Gracias. Bueno, hay quien que me corra para verlo. Juanfer, la gente te quiere ver, te quieren sacar una foto. Ya me corro. Ahí está todo el amor de la gente para Juanfer. Y la última que le quiero hacer a Leo Poncio. Leo, tiene que ver con homenajear a Marcelo Gallardo, el técnico más ganador en la historia de River. Compartimos el video para que vean cómo ustedes también todos han formado parte de la creación de esta estatua. La idea de construirle una estatua a Marcelo Gallardo surge el día anterior de la final del 9 de diciembre de 2018. Con un llamado a la escritora, a Marcelo de Zaval, en la cual le digo, vamos a hacer una estatua a Marcelo, vamos a construírsela y no me cabe duda que mañana vamos a ganar. Marcelo Gallardo se merece el homenaje por todo lo que le dio a River. Pero no solo los logros deportivos o esa copa eterna que va a estar sostenida en sus brazos en la estatua. La verdad, yo creo que la herencia que nos deja Marcelo Gallardo en cuanto a la conducta y en la forma de trabajo es tan importante como los logros que se obtuvieron a nivel de judía. Avanzamos con la estatua convocando, como lo habíamos hecho con la de la bruna, a todos los hinchas y socios de que participen. Porque esta no es la estatua que Carlos Trillo le regala a Marcelo Gallardo. Esta es una estatua que miles de hinchas hicimos realidad para regalarle a Marcelo Gallardo. Convocamos a una fundición, obviamente la escultora fue la misma que la de Angelito, Mercedes Zaval, una genia, una obsesiva también del laburo, que sea una realidad también, mucho mérito de ella. Hoy estoy feliz, estoy orgulloso de que vamos a tener en la puerta del club la estatua más grande del mundo en bronce, porque va a pasar a ser esta que va a medir 8 metros 10, la de Marcelo Gallardo, en la puerta del club y está él sosteniendo la copa eterna. Lo que ansiedad, eh, al escuchar a Carlos Trillo, el ideólogo de esta estatua de Marcelo Gallardo. Y sabés que justamente todos los hinchas, muchos que están aquí, muchos que están en su casa, han colaborado, han puesto su granito de arena, traían sus llaves, traían sus piezas de bronce para construir tu estatua 8 metros 10, es tremendo, es impresionante. Bueno, por eso mismo queremos darle la bienvenida también a Rodolfo Onofrio. Bienvenido, Rodolfo. ...de cómo fue esa decisión, pero cuántas cosas han ganado juntos, han logrado juntos. Contanos cómo fue el momento de charlar con Enzo y decir, bueno, vamos a traer a Marcelo Gallardo, un emblema. Realmente tuve la alegría, la suerte, que Enzo nos dijera, a quienes éramos los directivos, que Marcelo iba a ser el nuevo técnico de River. Y realmente fue una alegría enorme el encontrarme con un ser humano extraordinario, alguien que desde el primer momento nos contó y nos dijo cuál era su proyecto. Pido un saludo para la gente, para los hinchas, para los socios de River. En el marco todavía seguimos desvestejo por el aniversario 122 del club. Sí, creo que no hay momento de anuncio, las obras, la gente lo está viendo. El protagonista de la noche hoy, de la tarde hoy, es Marcelo. Y nuevamente agradecerle a Marcelo por todo lo que hizo por River y porque siempre lo vamos a tener presente. E indudablemente en estos 122 años de historia, Marcelo es una parte esencial en la historia de River. Gracias, Marcelo. Gracias, Jorge. Gracias, Rodolfo, por su presencia. Y ahora, entonces, ayúdenme, por favor, ¿eh? Todos juntos. Ahora sí, revelada, entonces, qué momento, momento histórico. Hoy, 27 de mayo del 2023, la estatua de Marcelo Daniel Gallardo, el entrenador más ganador en la historia de River, 8 metros 10, Marcelo Consugo. ¡No! 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 ¡No Lo único que quiero es agradecer, me siento un privilegiado que hasta con cierta incomodidad, lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes hicieron en todos estos años para lograr que esto sea una realidad, es algo que no voy a tener mi vida, no me voy a alcanzar para agradecer. No, no me han, hay muchísima gente acá a la que quiero mucho, que me ha acompañado a lo largo de toda mi carrera, a lo largo de toda mi vida. ¡Otra! 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 Alguna vez dije que era muy difícil irse de acá, justamente. No hay posibilidad alguna de que uno pueda desprenderse de este maravilloso club. No hay ninguna posibilidad. Entonces, lo que quería expresar con una emoción que me invade muy profundamente, es agradecimiento. Agradecimiento a toda la gente que me acompañó en este camino. Son muchas las personas a las que les estoy agradecido. Empezando por... Siguiendo por compañeros, con grandes glorias de esta institución, grandes glorias de esta institución. Este club es grande por su historia, pero también por las glorias que hemos tenido la suerte de vivir y compartir. agradecer a los jugadores que han acompañado en todo este proceso, a todos, a todos ellos, a cada uno de los jugadores por los que hemos compartido parte de todo este proceso. Hemos logrado realmente algo muy importante, que es, más allá de la exigencia que nos ha mantenido, ¿no? Bueno, como decía Juanfer hace un momento, ¿no? De la exigencia, de exigir, exigir, exigir. Yo creo que en la exigencia está la posibilidad del crecimiento. Y este club no va a parar de crecer. No va a parar de crecer. Es maravilloso ver como 80.000 personas, 80.000 almas, vivirán cada domingo en este estadio. Y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir liberando de una manera muy especial. Es algo único. Es algo único que es muy difícil de ver, es muy difícil de sentir. Y nosotros tenemos ese privilegio. Que podamos ir creciendo a nivel institución, es algo maravilloso. En un país tan difícil, realmente es algo maravilloso. O sea que, soy un bendecido de poder ser parte de la historia de este club. Quiero agradecer a mis amigos y a gente de mi cuerpo técnico que sin ellos no podría hacer nada. Así que, gracias. A los jugadores, nuevamente agradecerles porque me han hecho crecer muchísimo, me han hecho ser mejor persona. A los directivos que me han dado la posibilidad de, realmente, de poder trabajar con total, total naturalidad. Me he sentido muy cómodo, muy cómodo. Me han expresado su confianza y yo traté de ser exigente para no desfraudarlos. Así que, muchísimas gracias a todos los presidentes, a Rodolfo, a Jorge y a toda la comisión directiva. Quiero cerrar porque ya, sinceramente, ustedes hicieron posible que esto, para mí, este homenaje, sea realidad a ustedes, a los hinchas. Así que, gracias de todo corazón. No me alcanza, no me alcanza las palabras para agradecerles. Los quiero mucho. Los voy a amar siempre. Gracias por esto y por todo lo que vivimos en todos estos años. Crecí en este club y creo que moriré en este club. Así que, soy el primer escado. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Los amo. Gracias. Gracias, Martín. Bueno, millos, acá estamos. Terminó el evento. Ahí, como verán, está la famosa estatua de Marcelo Gallardo con la Copa Libertadores 2018. Acá está el sector de prensa. Ahí tengo a los hinchas. Y acá estamos. Aquí la grabé. Aquí está el estadio con la Copa Libertadores. Había mucha gente para la grabación. Bueno, millos, hasta acá el video del día de hoy. Lo que fue la inauguración de la estatua de Marcelo Gallardo. Una jornada recontra emotiva. Se lo merece el muñeco por todo lo que le dio a River. Y quién te dice que en un futuro tenga su segundo ciclo acá en River Play. Así que si les gustó el video, pónganle me gusta. Suscríbanse al canal para más videos relacionados a River. Les agradezco a todas las personas que apoyan el canal. Así que hasta acá llevamos por hoy. Y bueno, nos estaremos viendo en la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.